Descubre cómo Samuel Morris, el joven africano, pasó a ser uno de los misioneros más importantes de los Estados Unidos, dejando un legado no solamente a la Universidad de Taylor, sino también a la obra evangélica en cientos de naciones del mundo entero. Estreno, sábado 22 de julio, solo por Betel Plus.